Natalia Rivero, pues integrante de una gran familia boxística, toda una institución en Argentina, la familia del negro como se le conoce comúnmente. Tú has venido a México, tu papá, tu hermano han traído grandes peleadores a México. Hoy traes una campeona mundial, la hermana Evelyn Nazariena Bermúdez. ¿Una pelea difícil aquí en México? No, más difícil diría yo es la experiencia del salir a dar una primera defensa en el exterior. Yo creo que una vez que ella pueda quizás romper con ese, no diría miedo, pero esa cuestión de no estar en casa, la pelea va a salir por sí sola. No es por una rival que impone miedo, sino quizás la localía lo que puede llegar a incomodar un poquito, pero que ya una vez que tengas esta primera experiencia, ya está todo dicho. La diferencia de peleas, ella va invicta en 11 o 12 peleas me parece, y Silvia Torres va 21, 20 ganadas, una perdida me parece. ¿Esa diferencia de peleas, esa experiencia no vale pesar a Nazariena? No para nada, porque ha peleado contra rivales muy duras. Tiene en su haber mexicanas también que ha ido a Buenos Aires, Argentina, a pelear. Entonces, en ese sentido, la experiencia no la dan la cantidad de peleas, sino la calidad que haya tenido peleas. Natalia, ¿consideras que esta sea la pelea más difícil para Evelyn? Puede ser una de las más importantes para ella. Nuevamente por el tema de su primer defensa en el exterior. Este campeonato se lo ganó a Guadalupe Bautista en diciembre del año pasado. Sí, exactamente. Esa fue una pelea muy cerrada, inclusive hay quienes dicen que lo justo era un empate. ¿Qué pasó en esa pelea? Platícanos un poco. ¿Qué pasó en la pelea? Evelyn ganó para nosotros claramente, también para lo que era la prensa especializada. Los jueces dieron su veredicto también, pero como dijimos nosotros, no hay ningún problema en una revancha, ya sea aquí, para sacar toda duda, que no quede ningún pensamiento dando vueltas, de que Evelyn es la verdadera campeona. ¿Qué otras víctimas mexicanas se cuentan en el récord de Evelyn? Bueno, Guadalupe Bautista fue ella y en este momento me agarraste así con poca memoria. Son varias, ¿verdad? Es una de las divisiones más competidas aquí en México porque tenemos a la campeona mundial, Yesenia La Niña Gómez, Kenny Enríquez, la campeona interina del Consejo Mundial de Boxeo, Jessica Neri Plata por parte de la AMB y ella también por parte de la AFIP. ¿Unificar con alguna de estas campeonas si es que sale con la mano en alto? Ojalá, ojalá, en lo posible sí, sería muy interesante. Esto es abrirle también a todo el resto del mundo, poner los ojos en esta gran campeona que tenemos por parte de Argentina, entonces en caso de una victoria, de volver con el título, sin dudas estaríamos dispuestos. Pues Natalia, solamente nos queda agradecerte tus palabras para Boxeo de Knockout Informa y amigos, pues ya escuchamos aquí a Natalia y a la campeona, no dejen de suscribirse a nuestro canal y esperen la próxima entrevista. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes, muy amables.